puto mosquito de mierda mira como me ha dejao ven aqui si te atreves hombre venga uno pa uno uno pa uno muy valiente no? muy valiente vienes a mi habitacion me picas y te vas y ahora te escondes porque aqui es que no hay ningun mosquito y yo no he salido de la habitacion y me picas aqui en la cara porque esta blandito no? claro porque sabes que si me picas aqui te partes el pico esto puro hierro jennifer sabes que? que cuando me has dicho next ha sido el unico momento en el que me has tocado bien las pelotas pero bueno jaime controlate que hay niños mirando esta mañana dando una vuelta por youtube vale imaginaos que esto es youtube pues este era yo esta mañana pero un momento jorge voy a coger una cosa de la estanteria que es para ti joder pa decir el joder pa decir el